No alcanza nuestra palabra para agradecerle vuestro gesto de dejar sus actividades, sus familias, para venir a la provincia de Río Negro a compartir, a conocernos, a intercambiar ideas, opiniones, actividades, a ver de qué manera podemos establecer un vínculo de afecto de corazón comercial entre vuestros países y nuestra provincia. ¿Qué es Río Negro? Río Negro es una provincia de lo que podríamos llamar de las provincias nuevas de la Argentina. Es una provincia, la más al norte de la Patagonia Argentina, que tiene autonomía a partir de la elección de sus propias autoridades en el año 58. Como ustedes sabrán, la Argentina es un país federal, es decir, que las provincias, como son anteriores a la creación de la Nación, tienen autonomía de designación de autoridades, de su organización constitucional interna, su marco jurídico propio. Si bien en nuestro país rige algunas leyes de carácter nacional, la organización interna del Estado provincial corresponde a los remediatos. Es una provincia en la que se denomina Jóvenes, si bien el territorio tiene muchos años y la colonización tiene muchos años, su organización institucional es de, como decíamos, 100 años y continúo. Tiene 205.000 kilómetros cuadrados y hoy somos 636.000 habitantes.